mis queridos amigos y amigas saludos cordiales alejandro marín su voz confiable en la música para hablar en este segundo vídeo de julio de los cuatro discos más importantes que han salido en el anglo en 2022 teniendo en cuenta por supuesto que los gustos son infinitos y que es muy difícil establecer una jerarquía en épocas en que están saliendo 60 mil canciones al día a través de servicios de streaming y que por supuesto muchas de las opiniones que aquí se van a comentar nacen del gusto particular del impacto que pueden llegar a tener en la cultura de la música en general en el mundo del anglo especialmente y entendiendo también que ustedes allá afuera tienen sus gustos definidos y particulares así que también está abierta la conversación en los comments para que me cuenten cuáles discos vale la pena reseñar más adelante o cuáles son esos discos que les han llamado la atención pero voy a arrancar con los míos y voy a arrancar por el número 4 que es It's Almost Dry de Pusha T el más reciente álbum de uno de los rappers más notorios de la década del 2000 que se hizo famoso junto a su hermano Males y a los productores Chad Hugo y Pharrell Williams a comienzos del nuevo milenio con un álbum llamado Lord Willing que hizo parte de este legado de discos producidos por Pharrell Williams el álbum de clips este es el nuevo disco de Pusha T quien viene desde Virginia Beach y es el primer disco desde Daytona que se publicó en 2018 es producido nuevamente por Pharrell Williams en la mitad del disco es producida por Pharrell la otra mitad es producida por Kanye West es un disco con beats muy sólidos con los que es imposible no mover la cabeza durante los 35 minutos que dura ese disco Pusha sigue teniendo unos compases unas barras unas estrofas unos versos unos bars muy muy sólidos y una de las más limpias voces que tiene el rap estadounidense la temática es compleja es explícita la mayoría de sus versos se dedican a hablar de su experiencia en el microtráfico de cocaína en las calles de Virginia Beach de hecho hay varios temas ahí medio oscuros sobre su relación con un manager que terminó haciendo como 10 años de cárcel por ese mismo tema de microtráfico pero la entrega en general de los versos es impecable y desde los acordes del primer track de la primera canción que se llama brambleton pusha se perfila como un candidato indiscutible al premio grammy a mejor álbum de rap para 2022 sin alguna duda mi momento favorito de este disco es una poderosísima canción producida por Kanye West que se llama dreaming of the past y en esa canción Kanye regresa a comienzos del siglo a comienzos de su trabajo con artistas como Jay-Z como Alicia Keys regresa a su estilo vintage de comienzos del siglo utiliza un sample de jealous guy que es una famosísima canción de John Lennon pero en la voz de un baladista de un crooner muy importante llamado Donny Hathaway y el solo comienzo de esa canción solerísimo hace de ese track mi canción favorita del cuarto mejor disco de 2022 que se llama It's Almost Dry de Pusha T el puesto número 3 de los discos más importantes que han salido en este año es Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick Lamar mucho tiempo habíamos esperado el regreso de este artista de Compton de California desde Damn de 2017 que fascinó a algunos a otros no les gustó tanto en particular entre la crítica especializada pero este joven californiano es sin duda un gran predicador por lo menos ese es su estatus en estos momentos en la cultura de la música uno de los grandes profetas también del hip hop es el predicador número uno de la generación Z en los eeuu y en este nuevo álbum Kendrick se distancia mucho del beat duro de canciones como DNA de 2017 y se distancia aún más de ese acercamiento que hizo a través de ese disco con el pop junto a Rihanna con la canción Loyalty y se adentra en su propia cabeza para narrar historias inspiradas en la responsabilidad de ser este predicador de ser este profeta de ser esta especie de Bob Dylan del hip hop de ser el vocero de su época que daría la impresión es un título que no quiere tener algo a lo que ya se había adelantado en su momento en el año 2015 con su disco to pimp a butterfly cuando repetía una y otra vez entre canción y canción la frase I remember I was conflicted misusing your influence sometimes I did the same esta es como la finalización de esa reflexión donde finalmente si pasa que está conflictuado utilizando mal su influencia y haciendo las mismas cosas de siempre en Moral Lamar se enfrenta a unos demonios que habitan su cabeza de entre la fama el arte confiesa infidelidades cuenta la historia de un pariente transexual en la penúltima canción cruza las barreras de lo progresista ofende insulta huye de su cabeza a ratos pero en la mayoría de los casos está metidísimo dentro de ella y eso hace de la experiencia de escuchar Mr. Moral en The Big Steppers una espeluznante forma de oír música en canciones como World Wide Steppers donde comienza el zapateo de tap que aparece en varias ocasiones estratégicas del disco y que le da pie también a Korak Black uno de los raperos más importantes también de los Estados Unidos para mencionar al gurú de la psicoterapia y posteriormente se va metiendo en una densa y muy espesa manigua sonora torturada por sexo interracial por peleas conyugales convertidas en sexo tóxico y posteriormente placentero y también para reflexionar sobre el estado de esa Norteamérica negra post Black Lives Matter post la muerte de George Floyd que sigue aún bastante esclavizada. Mi canción favorita de este álbum es la última, Mirror que devuelve a Kendrick a unos lugares muy plácidos que yo disfruto muchísimo porque me devuelven en el tiempo particularmente a discos muy grandes del underground californiano como el primer disco de Souls of Mischief y lo devuelve también pues a ese momento en que estaba como encontrando su propia voz en el álbum Section 80 donde encuentra en artistas como Souls of Mischief y como The Farsight algunas de sus primordiales influencias para arrancar y convertirse en este gran evangelista pero sin duda la canción más valiosa y potente que tiene este disco se llama We Cry Together que mezcla la técnica del spoken word que es como esta cuentería estadounidense que utiliza de manera magistral la palabra fuck una y otra y otra vez con una maestría retórica y discursiva de este ganador del premio Pulitzer que se ha otorgado por primera vez a un rapper precisamente a Kendrick desde que empezó a entregarse en 1943 originalmente los Pulitzers solamente se los daban en ese mundo de la música a los jazzistas no es un disco fácil de oír pero es sin duda otra joya de Kendrick Lamar y es mi puesto número 3 de los discos más importantes del año Mr. Morale and the Big Steppers y en el puesto número 2 voy a hacer trampa porque había dicho que los discos más importantes del anglo pero voy a meter aquí a esta artista española Motomami es mi puesto número 2 de los discos más importantes de este año las quejas alrededor de este tercer álbum de Rosalía habitan la incomprensión en mi opinión también el desdén la mayoría de la gente con la que he hablado sobre Motomami argumenta que no se le entiende lo que está cantando la otra queja común es que canciones como Saoko o como Chicken Teriyaki no dicen nada o que se dejan llevar por mantras repetitivos y por mantras vacíos pero Rosalía empuja hacia adelante mucho más de lo que alcanzó a impactar al mundo entero con el mal querer se desmarca sonoramente de ese disco y de su disco anterior Los Ángeles de esa manera se desmarca de todo lo que ha sonado en el Urban en 2022 escuchar Saoko particularmente con ese beat roto como si alguien hubiera rasgado con una cuchilla de afeitar los woofers del parlante por donde está saliendo ese beat mientras se regodea un poco en esa misma anarquía lírica que la acompaña es un placer que cuesta unas oídas pero en mi caso personal es simplemente causa de mucho asombro sus influencias, sus colaboradores enriquecen mucho esa experiencia sónica como ningún otro disco en 2022 se ha atrevido a recoger de forma tan clara ese entramado y esa conexión que hay entre tecnología y humanidad Rosalía suena cibernética, suena artificial, suena profunda rato, superflua en otros está acompañada como decía de gente muy importante como Michael Ozoguro quien ha estado ahí para Frank Ocean en discos anteriores como Blonde también roba estéticas sonoras y producción vocal de artistas como Bon Iver y de su disco 33 God pero donde es brillante Rosalía en Motomami es en enfrentar este tema de feminidad y feminismo a través de introspecciones sobre relaciones personales, relaciones muy íntimas conectadas por fama, por moda, por sexo, por soledad mi canción favorita de este disco es la combi Versace junto a Tokisha y allí encuentra uno a dos mujeres realmente poderosas que muestran y abrazan su rebeldía su fashion style, sus sensualidades y sus estatus como espíritus urbanos indomables pero la canción más grande de este álbum es como un G una balada que es una dolorosa oda al amor que se tiene que dejar ir a toda costa y a como de lugar haciéndoles trampa un poquito con los discos del Anglo pero es que Motomami sin duda alguna es el segundo disco más importante que se ha hecho en el mundo este año así la gente no lo entienda y el primer lugar para los discos más importantes que se han grabado este año en el mundo, en el pop y también en el pop Anglo es sin duda el tercer larga duración de Harry Styles que trae cosas que se quedaron por fuera de su segundo larga duración Fine Line este álbum se llama Harry's House el ex One Direction ha pasado de ser un fenómeno de boyband a convertirse ya casi que en un nombre que habita las casas y las familias en muchas partes del mundo una magnífica fuerza de pop que canaliza no solamente cosas del pasado como Michael Jackson como Ajá sino que encuentra inspiración en cosas mucho más recientes como Daft Punk en el indie de la segunda década de los 2000 hay acordes sonoros que le devuelven a uno la película hacia comienzos de 2010 incluso un poquito más atrás cositas que suenan a Phoenix cositas que suenan a Vampire Weekend cositas que suenan incluso a Animal Collective es de hecho como si Animal Collective hubiera tenido un hijo con Vampire Weekend y se lo hubieran entregado para que lo criara Dave Gahan de Depeche Mode así se siente un poco el Harry's House de Harry Styles este es un disco que tomó 3-4 años en hacer y se nota la complejidad de hacer un disco sencillo tiene que ser enorme sobre todo para que se deje oír entero y a diferencia de los anteriores discos en esta lista como Motomami o como Mr. Morale and the Big Steppers este disco no pretende ni resolver problemas del mundo ni mucho menos plantearlos sino simplemente dejarse oír desde el principio con Music for a Sushi Restaurant que es una canción que abre con euforia, con funk con un poco el olor a viejas canciones como Shake Your Body Down to the Ground de Michael Jackson y Late Night Talking que continúa este viaje es una canción que se aprende en dos oídas y propicia de esta forma este imparable atractivo que va mucho más allá de lo físico y que convierte a Harry Styles en la figura más querida, más venerada reproducida y utilizada del pop en 2022 hay momentos además muy melancólicos y tristes como Matilda y mi favorita de este disco que es la canción final que se llama Love of My Life una balada rompecorazones con teclados reventadísimos que acompañan a un evocador y muy sobrio Styles a cerrar este álbum que en mi opinión es el más pulido y el más apto para todo público de 2022 y As It Was es hasta el momento la canción del año en el mundo del pop anglo y en términos generales en lo que pasa en servicios de streaming en YouTube y muchas cosas más y esos son mis cuatro discos favoritos de 2022 puede que no sean los mejores pero sin duda tienen cosas que los destacan muchísimo cuénteme usted cuáles son sus discos favoritos en lo que va corrido de este 2022 en los comentarios no olvides suscribirse también suscribirse al podcast Bilingual Podcast en Apple Podcast en Spotify y seguir también AlejandroMarín.com una voz confiable en la música eso fue todo por ahora en este segundo video de julio nos vemos en una próxima ocasión chao Chau 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 Chau